En la más reciente audiencia del juicio penal en contra del expresidente Uribe le tocó el turno de exponer sus razones al apoderado de la víctima, el senador Iván Cepeda. Cuando el abogado definió a Uribe como determinador de delitos, él se molestó. Guillermo Gómez. Mónica, la jueza no permitió la interrupción del expresidente, a quien se le recordó que ese calificativo se lo dio la Corte Suprema de Justicia en la primera parte del proceso. En la más reciente jornada judicial dentro del proceso penal en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, en que la Fiscalía Barbosa ha solicitado dos veces ante sendas juezas que precluya el caso a favor del jefe político de la derecha colombiana, le correspondió el turno de exponer sus argumentos al apoderado del senador Iván Cepeda, quien interviene en su calidad de víctima. Todos los falsos testigos que ha presentado Uribe ante la Corte. El penalista Reinaldo Villalba exhibió, entre otras pruebas, una declaración de Diego Cadena, quien ejercía como abogado de Uribe cuando fue a las cárceles a convencer a al menos dos condenados de cambiar sus declaraciones originales en las que lo incriminaban y volver a declarar, pero a favor del imputado exmandatario. El señor Cadena acepta que su determinador Uribe le referenciaba testigos a los que tenía que abordar con el fin de obtener sus declaraciones. La expresión determinador del delito que utilizó el apoderado de víctimas Reinaldo Villalba para referirse al exsenador Uribe como autor intelectual del ilícito de soborno de los testigos presos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, no le gustó ni al jefe del Centro Democrático ni al profesional del derecho que lo estaba representando en la audiencia en sustitución de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, apoderados principales del exjefe de Estado. Mientras Villalba sustentaba su posición durante la audiencia virtual, una mano que se veía en pantalla con el gesto de quien pide la palabra era la del abogado suplente Juan Felipe Amaya. Era para plantear una preocupación en el sentido del uso del término de la expresión su determinador que considero, digamos, que no se ajusta a lo que manda, digamos, las normas. El expresidente, quien no se conoce por ajustarse a la ritualidad de las audiencias judiciales, también intervino. La jueza, firme en su rol de directora de la audiencia, explicó que no se trata de un acto de falta de respeto. Fue la propia Corte Suprema, en su sala de instrucción, la autoridad judicial que calificó como determinador a Uribe Vélez. La jueza, además, pidió acatar los tiempos de la intervención de cada uno de los presentes. Doctor, el doctor está hablando absolutamente en términos jurídicos y yo debo respetar su intervención. Les pido, por favor, todos que cierren los micrófonos. Pese a lo explicado por la jueza, el expresidente se volvió a quejar. Doctor, yo soy presunto determinador, pero yo no estoy condenado como determinador. Ella volvió a repetir lo que acababa de decir. Doctor, pero él está utilizando un término jurídico para referencia a una relación. El apoderado de la contraparte del imputado Uribe Vélez, Reinaldo Villalba, no solo reiteró su certeza sobre la culpabilidad del expresidente, sino que manifestó que él fue el creador de un plan sincronizado para buscar testigos en contra del senador Iván Cepeda. Para las ocho de la mañana está programada la audiencia judicial en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El testigo clave de este proceso, que no había querido tener contacto con periodistas, habló este fin de semana. A los hermanos Uribe, a los gallones y a los gallegas. El condenado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, principal y más antiguo testigo contra Álvaro Uribe, en el proceso que se abrió en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, le dio declaraciones este fin de semana al colonista Daniel Coronel. La entrevista se realizó horas antes de que se reinicien las audiencias ante la segunda juez, que conoce el expediente Uribe, hecho que ocurrirá mañana con una nueva semana de intervenciones del fiscal Javier Cárdenas, quien, como su compañero Gabriel Jaimes, pedirá cerrar el caso a favor del exjefe de Estado. Monsalve reconfirmó su decisión de mantenerse en sus acusaciones. Yo en ningún momento he querido retratarme, jamás se me ha pasado por la mente, jamás. De yo retratarme jamás. Desde cuando el proceso Uribe pasó de la corte a manos de la fiscalía, el testigo Monsalve se ha negado a someterse a un interrogatorio ante un fiscal, porque no confía en la imparcialidad de esa entidad. Porque no hay garantías, no hay garantías, y ojalá todos los grupos armados que tienen que sojeter ante la fiscalía y al cambio del fiscal, porque ese fiscal no da las garantías, nada para ninguna organización. Dice, casi con un gesto burlón, que ha estado muy atento a la nueva solicitud de preclusión a favor del expresidente y no dudó en calificar el papel del fiscal Javier Cárdenas. El fiscal Javier Cárdenas está haciendo el papel de Racumino o de Marco H. A pesar de que Monsalve es una persona de poco nivel educativo, entiende los pormenores de los procesos judiciales. Por eso, aseguró que llamó su atención el reciente regaño de la actual jueza al fiscal Cárdenas cuando le reclamó la manera desordenada e imprecisa en que ha presentado sus argumentos y le pidió presentarse con un esquema de trabajo mejor elaborado. El que está cambiando las cosas, porque si la Corte saca una cosa y él quiere mostrar otra, es porque él las quiere cambiar a favor del defendido de él. ¿El defendido del fiscal? Del fiscal, claro. Mañana, a partir de las ocho de la mañana, está programado el inicio del nuevo capítulo del proceso penal contra el expresidente de la República. Hay que recordar que la Corte Suprema investigó el proceso hasta recopilar pruebas suficientes para llamar a juicio al expresidente y ordenar su detención. Fue cuando el entonces senador renunció para evitar el juicio en la Corte y que se reiniciara con los designados por dos cercanos, Martínez y Barbosa. Me entregó un papelito y me dijo ponga mucho cuidado. 16 de febrero de 2018. En una decisión judicial sin precedentes en la historia de Colombia, la Sala Penal de la Corte Suprema, máxima instancia en esa materia en el país, decidió abrir investigación formal por los delitos de fraude procesal y soborno de unos testigos que se encontraban en varias cárceles contra el más poderoso político nacional de este siglo, Álvaro Uribe. Los hechos que presuntamente involucraron en estos ilícitos al expresidente tuvieron relación con su intento de enlodar a su contradictor, el senador Iván Cepeda, con las mismas conductas ilegales que terminaron enredándolo a él hasta el día de hoy. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a la cual pasó el expediente Uribe cuando se crearon dos instancias de decisión en ese alto tribunal por ser el supuesto determinador de dos delitos. Su privación de la libertad, que se cumplió durante unas dos semanas, aunque podía cumplirse en su residencia, se explicó por comillas los posibles riesgos de obstrucción de la justicia por parte del investigado respecto al futuro recaudo de pruebas en su contra. De manera que la plenaria le ha aceptado su renuncia irrevocable. El entonces senador Uribe, ya en detención, presentó renuncia a su cargo de elección popular ante el presidente del Congreso, Arturo Char, quien la aceptó de inmediato junto con la bancada mayoritaria del gobierno Duque. Sin fuero de senador, Uribe logró que su expediente no pudiera continuar en la Corte Suprema y que pasara obligatoriamente a manos del fiscal Francisco Barbosa, compañero de pupitre de Duque, que a su vez había sido subalterno del procesado. 31 de agosto del 2020. La sala de instrucción de la Corte Suprema decide enviar el expediente Uribe a la Fiscalía General de la Nación. 4 de septiembre del 2020. El fiscal general designa al coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, para que asuma el caso. Estropiaron mi reputación. 6 de noviembre del 2020. Ya en manos de la Fiscalía Barbosa, Álvaro Uribe recuperó su libertad. 5 de marzo del 2021. La Fiscalía Barbosa y el fiscal Jaimes piden ante un juez precluir el caso a favor del expresidente. Este reaccionó dándole las gracias a Dios. 27 de abril del 2022. La juez de conocimiento, Carmen Elena Ortiz, niega la preclusión del expresidente Uribe y ordena continuar la investigación. 2 de mayo del 2022. La Fiscalía designa a otro fiscal, Javier Fernando Cárdenas. 10 de octubre del 2022. Ante el juzgado 41 penal de Bogotá, la Fiscalía inició su argumentación que se retomará mañana para finalmente solicitar nuevamente la preclusión a favor del expresidente Uribe. El expresidente Uribe ha呼 la creatividad másbena contactar durante un juicio de su víctora 2000 aumbre del expresidente Uribe. Gracias.